Ya sé la cigarra Ya sé la cigarra Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra y me cago en la puta hormiga Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra y me cago en la puta hormiga Que el invierno llegará Y que ha pasado que me pueda pasar Tanto temprano el sol se apagará Me preocuparé del frío cuando me empiece a congelar Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra Yo sé la cigarra y me cago en la puta hormiga Yo sé la cigarra 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 ¡Te cago en tu vieja! ¡Eres el mejor, hijo puta!